¿Me da, por favor, dos pares de zapatos? Aquí tiene. Bueno, pues, ¿quién empieza? Pues yo. No, pues usted. Es la de los pequeños. Ahora le toca a usted. ¡No! No, no puedo creer. No tiró ni uno. Ni uno tiró. Vamos a practicar. Sostiene la bola, pone los dedos así. Avanza para tomar impulso. Baja el brazo, lo balancea y va. ¡Ay! A ver, le voy a explicar. Agarre la bola. Antes de ti, no, yo no creía en Romeo y Julietas muriendo. Baje la mano y va a tener que balancearse. Cuando va... Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú... A ver. Ahora vas solo. Con decisión. Lanzo la bola y agachosa. Concéntrese. Va. Agachosa. Se lo dije. Se lo dije. Se lo dije. Ay, qué rabia. Por fin, gracias a usted. ¿Tu mamá? ¿Cuándo se iba a pegar una chusa aquí? ¿Tu mamá? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Mejor dime tú, mamá. ¿Qué haces aquí? Never ever imaginé encontrarte aquí con Arriega. Yo, pues, les estoy... Les estoy enseñando a Arriega a jugar boliche. Mientras llegan Doris y Jocelyn. Ah, es que no lo sé. Sí. Es que nos quedamos de ver aquí. ¿Y tu hijita? ¿Yo? Sí. Yo... Yo estoy esperando a que lleguen Georgie. Georgie y las chicas. Ah. ¿Vienen Georgie tus amigas? Sí. 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 Vienen Georgie. No, pues, qué casualidad, ¿verdad? Sí. Qué casualidad. Y Arriega y yo estábamos festejando porque él hizo la chusa, la primera de su vida. ¡Guau! Sí. Muy bien. Sí, ¿verdad? La primera. Oigan, ¿y por qué mientras llegan nuestros amigos podemos jugar, no? ¿No? Sí. ¡Woo! Verdad, que mejor espérenos y Guzmán y yo vamos a ir por nuestros zapatos, ¿ok? De veras, señorita. Sí. Muy bien. Muy bien. Y nos vemos. Gracias, gracias. A ver, a ver. ¿Tú crees que tu mamá se creyó tu intento? No sé. Pero ojalá, porque si se entera la verdad, a ti te corre y a mí me mata. Neta. Oiga, ¿usted de veras cree que su hija se creyó el cuento ese de las amigas? Pues eso es para. ¿Es que ellas juegan buliche también? Sí, sí, sí. Ah. ¿Estás creyó el cuento? ¡Gracias!